¡Bueto, bueto, bueno chicos! Bienvenidos a Minecraft en la 1.8 En fin, vamos a darle caña un momento porque tengo la silla un poco mal puesta Ahí está, ahí una silla mal puesta para jugar Minecraft Es algo muy malo para la salud O para la salud no, sino para ganar la partida, ¿sabes? Bueno, en fin, que da igual, que me dejéis tranquilos Que estamos aquí en la 1.8 y estoy feliz porque esta versión me encanta para jugar Minecraft ¿Por qué tengo tan pocos bloques? Bueno, en realidad me están viniendo, me están viniendo Hola, ¿qué tal? Vale, le empiezo pegando yo, le empiezo pegando yo Creo que le puedo matar Vale, pues no Han venido muy a saco por mí, ¿eh? O sea, pero de esto que dicen, madre mía, con qué ansia me han querido matar Pero bueno, en fin, no pasa nada, no pasa nada Yo no... Yo no le tengo rencor a nadie En fin, pillamos todo esto rápidamente A ver que tenemos por aquí una pecherita, no hay, tío De verdad que voy a tener que ir sin pechera Odio ir sin pechera, primo Odio ir sin pechera, amigo mío Al menos tengo... Tres pociones de velocidad Que las voy a dejar todas por aquí porque nunca se sabe Cuando pueden hacer falta Ahora mismo no hace falta, pero yo me tiro una porque soy un maquinar Vale, vamos a ir a por este tío Madre mía, madre mía, cómo pega Pero... Al menos te vas a quemar O sea, yo quiero saber si se ha quemado Directamente es que mi lava se ha quedado ahí como congelada, ¿sabes? Fíjate tú que retórico todo Bueno, chicos, yo estaba hasta el momento calentando, ¿vale? Esta partida ya es la buena, de verdad lo digo Del tirón voy a hacer pim, pam, pum Y voy a reventar a todo el mundo Y como me maten, para la siguiente partida me quito la camiseta Porque estoy muerto calor Madre mía Ahora vais a saber que si me matan Voy a estar jugando sin camiseta Eh, eh, eh Madre mía, chaval Que he creado aquí un lago de repente Vale, me pongo todo esto Esto por aquí, esto es veneno, ¿verdad? Efectivamente, tenía toda la pinta No sé por qué, pero tenía la pinta, tío, de que era veneno Vale, chicos, va Subimos por esta maravillosa zona Madre mía Y se cae, y se cae Y se cae, tío, se ha mareado Seguro que me ha visto volando por encima de su Y ha dicho, madre mía Eh, 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 eh ¿Qué pasa? ¿Quién me pega? No entiendo, ¿tú lo entiendes, compañero, o qué no? Pues mira, pues te tiro con las bolas de nieve, así de claro O no, a lo mejor era toda una técnica de despiste Para hacer así Ahora para atrás Ahora hacer así No tengo ni mejor idea de dónde estás Pero te voy a reventar, ¿sabes? Así de simple Ah, chicos, va a pillar, va a pillar, va a pillar Ahí está Vale, me viene estupendísimamente bien lo que tenía este hombre Ahí está Vale Vale Eh, quedamos cinco jugadores Ese que se cae por su propio pie Pues vamos a tirar para el medio Acabo de ver una flecha por allí, efectivamente Vale Hop 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 Vale Pues nada, vamos a por el del tirón Así de fácil Me voy a venir por aquí Vamos, vamos Tu vida no empieces, eh, por Dios Ah, si tú Si tú disparas, yo disparo ¿Vale? ¿Qué te parece? ¿Te parece una buena idea? Ostras Que aquí me hago daño tela, eh Tengo muy poquita vida, tío Hop Este es un toque Qué guay Qué guay, oye Es que este es un toque O sea Es que estoy muy jodido, eh Estoy muy jodido Vamos Tómate Lo malo es que me van a disparar desde el medio Lo estoy viendo, tío Además queda solamente uno Me tiene que tener fichadísimo Vaya que radar como he tenido aquí en un momento, eh A ver qué tenía este hombre Bueno, no está mal Hop Uh, 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 uh Cruza, cruza el puente Máquina Pero nada, chicos Ostras, poder 3 ¿Qué hago tiro para el medio? ¿Qué? Ese tío va muchetado, ¿eh? El de allí Me la juego Joder Vale Está a punto de palmarla A ver que por aquí Velocidad Estupendo Aquí tiene que haber cosas chetadas Por huevo, o sea Uy, está todo esto pillado, tío Uh, los manzanadores vienen Genial El tío de momento no viene Estupendo No sé dónde está el tío, eh No sé dónde está el tío Oh, tú, 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 tú ¿Dónde está el parquilita? Vale, lo veo Bueno, pues la lucha está Está confirmada Me voy a poner todo esto por aquí Vale Y voy a intentar ir a por él Yo me voy a venir por aquí El tío va a machetado Ostras ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ha pasado de largo de mí, tío What the fuck Pongo detrás suya Vale, me acaba de tirar veneno, creo Vale Aquí, nada Está En realidad lo puedo matar cuando quiero Ostras Uff Se vino la chetada extrema Se vino Venenito Ender pearls Vamos Vamos Y me la aspiro, me la aspiro, me la aspiro Espérate, espérate, espérate Espérate ¿Esto qué es? Regeneración Vale Nada, no te rayes que no Vamos No le he dado con el veneno, creo, eh Vamos Hasta luego Pues nada, chicos Finalmente hemos conseguido ganar Oh, yeah Ha sido fácil, en realidad, eh Así que nada Bueno, no ha sido fácil ¿Para qué nos vamos a mentir? Así que nada Dejad un pedazo de like y favorito Si os ha molado Seguidme por Twitter, por Instagram Y por Facebook Lo tenéis abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós